A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano. A través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas. Es un placer saludarles. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva entrevista de análisis de la realidad. Estamos a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca, en su programa Directo al Grano. La institucionalidad hondureña ha estado cada vez más en la mirada, en el escrutinio y en la crítica pública por su poco accionar contra los violentos, contra los corruptos, violadores de las leyes que gozan de un poder económico, de un poder político. La institucionalidad frente a la operación de la criminalidad organizada. Ese es el tema que hoy queremos desarrollar en esta entrevista de análisis de la realidad. Y quién mejor, un invitado especial, es el abogado Edmundo Orellana. Él fue fiscal general de la República y también es abogado, es analista político muy reconocido en el país, catedrático universitario. Agradecemos mucho, abogado Edmundo Orellana, siempre para nosotros. Es un placer tenerlo en estas entrevistas. Bienvenido. Gracias, don José Pérez. Es usted muy amable. Yo siempre muy honrado en la invitación de Radio Progreso. ¿Qué piensas de lo que pasa hoy en Honduras? Bueno, no me extraña, Peraza, porque lo que ocurre en Honduras ha ocurrido siempre. Pero ahora lo que ocurre es que quedaron al desnudo la gran red de corrupción que gobierna el país. Las élites corruptas, que son su brazo ejecutor en política. Porque siempre ha habido esto. Lo que pasa es que ahora ya no tienen escrupulos. Ya no se esconden. Se enfrentan al pueblo, hacen cuantas cosas quieren, violan la ley, emiten leyes para protegerse, celebran elecciones sin ley, que modernizan el proceso electoral, debilitan las instituciones, en este caso las instituciones electorales. En fin, y no les importa que se genere una percepción de que las elecciones son el resultado de un fraude desproporcionado, como nunca ha visto en el país. No les importa. Han perdido la vergüenza. Y esto va empeorando, abogado, ¿cree usted? Yo creo que sí, porque en las elecciones generales va a ser una repetición de las primarias si no se ponen las medidas correctivas a tiempo. Ya sabemos en dónde está el talón de Aquiles del proceso electoral. Sabemos de dónde cogea el sistema político electoral. Lo único que tenemos que hacer es tratar de eliminar el problema sustituyéndolo con medidas que efectivicen el voto, que se respete el voto y que los resultados sean creíbles y confiables. Es fácil hacerlo. El problema es que los políticos no lo quieren hacer. Por eso es importante que el pueblo organizado le exija a los políticos que respeten el voto, que respeten el soberano, que respeten la voluntad del pueblo. Abogado Edmundo Orellana, ¿qué lecciones nos dejan a hondureños y hondureñas los juicios de Nueva York? Bueno, en primer lugar, la falencia gigantesca del sistema de justicia hondureño, porque de todos los que se están juzgando en Estados Unidos, muy pocos fueron capturados en Honduras y casi ninguno tiene juicios pendientes en Honduras al momento de su entrega allá en Estados Unidos. Eso significa que el sistema hondureño no funciona. Y por otro lado, la vergüenza de que tenemos que reconocer ante el mundo que es otro país el que está aplicando la justicia y no nosotros. Y también la vergüenza de que se desnuda la sociedad hondureña, mostrando toda la pudrición de sus entrañas, porque estos caballeros que están allá en Nueva York juzgando, eran los hombres que gobernaban este país realmente, desde el occidente hasta Puerto Leventira, pasando por todo el litoral atlántico, y el departamento de Cortés, el departamento de Olancho, eran los reyes y señores, y a ellos se sometían los militares, la policía, el ministerio público, el poder judicial, en fin, los políticos se presentaban de rodillas ante ellos para financiar sus campañas, y los empresarios, algunos empresarios hacían negocios con ellos. Eso lo que nos demuestra es que la sociedad en Honduras estaba contaminada, pero hasta la médula, y eso quedó al descuidarte. Abogado, usted fue fiscal general de la República. ¿Qué sintió que estos juicios se ventilan fuera del territorio nacional, y frente a la crítica que se le hace a un ministerio público que se califica como inoperante? Bueno, el hecho de que esta gente se ha ido a entregar allá a Peraza, revela lo siguiente, que tenían miedo las autoridades, que si los capturaban, aquí los podían matar. ¿Y a quién era que le tenían miedo? Le tenían miedo al sistema de justicia y a los uniformados, porque el sistema de justicia es el que los iban a causar, y los uniformados que los iban a tener presos. Y ellos tenían miedo que la justicia con ellos no fuera correcta, y que su vida estuviera en peligro. Eso lo que nos revela a nosotros es que el sistema todo colapsó, y sigue colapsado. Tanto colapsado, Peraza, que Biden, desde su campaña electoral, ofreció un plan para acometer una misión que casi es imposible en Honduras, y es fortalecer el Estado de Derecho. Fortalecer cuál Estado de Derecho si no tenemos Estado de Derecho. Hay que construir el Estado de Derecho. Pues eso es. Y vienen ellos también a luchar en contra de la corrupción, porque nosotros somos incapaces de luchar contra la corrupción. La muestra más patente de que somos incapaces de luchar contra la corrupción fue la expulsión de la MAS y la destrucción de los FECIC. Pero esa expulsión de la MAS y destrucción de los FECIC no la hizo el gobierno nada más, la hizo en contubernio con Almagro, y con la aprobación tácita del gobierno de Estados Unidos, que quedó en silencio ante el proceso de expulsión de la MAS. Abogado, ¿en qué momento se perdió el Ministerio Público? Difícilmente decirlo, Peraza, pero fue cuando quisieron imponerle a los fiscales directrices político-partidarios. Cuando se produce la primera huelga de fiscales, fue justamente porque en ese momento el Ministerio Público estaba tratando de lavar la imagen de una gran cantidad de corruptos pidiendo sobreseguimientos a todos aquellos que el Ministerio Público había procesado. En ese momento, los fiscales que habían sido reclutados desde mi tiempo, todos se fueron a la huelga, la mayoría se fueron a la huelga para paralizar a una institución, y es la primera vez, Peraza, la primera vez en la historia de Honduras que un grupo de trabajadores del pueblo paraliza a una institución, se va a la huelga, no para exigir condiciones de mejoría en su trabajo, sino para que la institución se apegara al derecho y al Estado de Derecho de Honduras. Es la primera vez, nunca se había visto. Y después hubo otra huelga también, en donde se exigía lo mismo. Fueron dos momentos decisivos en el Ministerio Público, porque con eso se demostró que el personal que se había reclutado originalmente del Ministerio Público tenía convicciones firmes de luchar contra la impunidad, y arriesgaron sus cargos, arriesgaron su carrera fiscal, y hasta su integridad física y su vida para luchar por esos ideales que ellos tenían. En ese momento, se empezó a perder el Ministerio Público. Y el abogado Edmondo Orellana hace recuerdo de esos 13 años, ya abogado, fue el año 2008, la huelga de los fiscales en los bajos del Congreso Nacional, una huelga que duró 38 días, y que es una huelga que nos ponía o nos puso en la palestra pública y en la discusión pública el tema de la corrupción. Y desde ahí, el tema de corrupción ha sido una constante en nuestro país, sobre todo, pues subió mucho de tono ponerle rostro a los corruptos en Honduras. Abogado Edmondo Orellana, ¿hay posibilidades de recuperar este Ministerio Público? Sí la hay, porque hay mucho personal todavía. En aquella época que fue reclutado en forma objetiva y parcial, y atendiendo nada más su capacidad. Y creo que en algún momento también ha habido procesos de selección que pueden recuperarse. Las instituciones son recuperables. Lo único que se necesita es que la cabeza de la institución sufre un nuevo paradigma para que se sometan a él los fiscales, atendiendo únicamente el interés de la patria. Y el interés de la patria y el caso del Ministerio Público es defender, proteger a la sociedad. Protegerla del delito, pero protegerla fundamentalmente de la impunidad. Que todo aquel que cometa un delito reciba su castigo según la ley. Abogado, ¿qué va a pasar con Juan Orlando Hernández? Yo no dudo que el gobernante una vez que deje el cargo va a ser procesado en los Estados Unidos y que seguramente va a ser extraditado. ¿Pero él lo entiende así también? Yo creo que sí. Es abogado y sabe que es inevitable eso. Ya no se trata de caprichos de analistas o de abogados de pueblerinos como nosotros, sino que son opiniones de juristas gringos y de periódicos como el Washington Post, por ejemplo, que ya dio la voz de alarma que creen que incluso antes de que finalice su gobierno es muy posible que él esté procesado. ¿Por qué un gobierno del que se dice está debilitado sigue firme en el poder? Bueno, el gobierno no está debilitado. No está debilitado. El gobierno ha construido, sobre todo Juan Orlando Hernández, ha construido una institucionalidad que está a su servicio incondicional. El Cruel Consejo de Estado de Defensa y Seguridad, en donde está el presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Corte, el fiscal general, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Tiene una Fuerza Armada incondicional, una policía militar incondicional, un ministerio público inactivo, un poder judicial cuya cabeza, la Corte Suprema, ha dado muestras infinitas de ser condescendiente con el gobernante. Y no digamos el Congreso Nacional, el Congreso Nacional ha estado de rodillas ante el gobernante. Así es que la institucionalidad está fuerte, pero en torno al gobernante. ¿Vienen tiempos peligrosos para Honduras? Bueno, yo creo que sí. Y le voy a explicar por qué, Peras. Mire, en este momento la población sabe que el enemigo que tiene Honduras se llama el gobierno. El gobierno es el enemigo del pueblo hondureño. Porque el gobierno es el que legisla decisiones en contra del pueblo hondureño. Pero tiene la esperanza de que en el próximo viernes se resuelvan todos sus problemas. Imagínese usted que solo el año pasado casi 700.000, 800.000 personas perdieron su trabajo. Miles, decenas de miles si no centenas de miles de micro empresarios terminaron con sus emprendedurías. Los pequeños empresarios, los medianos empresarios, muchos desaparecieron, los grandes empresarios disminuyeron su ganancia. Todo eso tiene repercusiones en la economía nacional, en el poder adquisitivo de las personas. En fin, la precariedad en el trabajo se vino, se apoderó de todo y hoy hay una cantidad de desempleados, no hay salud, la gente se está muriendo porque los hospitales no dan más, los centros detrás se están cerrando de recursos financieros, no se le pagan a los médicos. En fin, es un problema gigantesco y universal de Honduras. Todo el mundo espera que el próximo gobierno no resuelva los problemas, pero el próximo gobierno va a entrar con un enorme debilidad, tan débil que si no va fortalecido con una alianza y con todos los demás partidos para tener estabilidad política, va a tener que enfrentarse no solo a las demandas económicas y sociales de la población, sino que también a las exigencias de la oposición política, porque va a ganar un partido, pero los otros tres partidos que van a quedar en la llanura van a estar acicateando con deseo de que fracase y ese gobierno sin dinero, porque no va a haber no sé no sé si está disponible porque la crisis es planetaria, no hay dinero para darlo regalando como antes y no puede acudir a la banca nacional porque ya la capacidad del aislamiento está en su máximo, entonces tiene que ser muy creativo y tiene que asentarse en una base de alianzas, de un gran contrato social y si no tiene inteligencia de hacer ese gobierno va a ser el más débil de la historia y va a ser probablemente el peor de la historia. Nos acompaña el abogado Edmundo Orellana, ex fiscal general de la República Catedrático Universitario reconocido analista hondureño. En el tema político electoral, abogado Edmundo Orellana ve posibilidades de una alianza de los sectores de oposición Bueno, todo depende de la inteligencia como se manejen las aproximaciones que se están haciendo. Yo creo que, por ejemplo, ese llamado que hizo la candidata del Partido Libre a todos para que puedan reunirse y comenzar a identificar los puntos comunes con el propósito de establecer una alianza con la finalidad de que salga el partido gobernante puede dar frutos, pero todo depende de qué es lo que van a tratar ahí. Porque el problema que enfrenta Peraza, por ejemplo, los libres, es que de hacer una alianza con el Partido Liberal, por ejemplo, se encontrarían que algunos de los que van ahí como candidatos a distintas ejecutorias fueron los que dieron lugar al Partido Libre. Recuerde que Libre nace como consecuencia del golpe de Estado y muchos de los que van de candidatos ahí estuvieron impulsando el golpe de Estado y perpetraron el golpe de Estado. Entonces, si Libre nace de ese momento violento, acumuló alguna cantidad de odio en su origen, pero ese odio está latente ahí contra esos señores, fundamentalmente. y ahora en una alianza va a resultar que Libre va a ir a promover las candidaturas de estos señores, se va a ver totalmente contradictorio e incoherente. Pero no sé cómo le van a hacer. Yo reconozco que el coordinador de Libre tiene una gran sabibilidad de conciliador y de liderazgo y que Libre es un partido que está conformándose en torno al coordinador y que la voz del coordinador es la voz de Libre y que los Libres tienen la voz para replicar lo que dice el coordinador. Entonces lo que tenemos es la posibilidad real de que si el coordinador dice esta alianza se hace, se hace. Va a ser muy difícil que haya alguien de Libre que se oponga. Es Nasritito afura la carta de Juan Orlando Hernández o tendrá un Nas bajo la manga? Bueno, el gobernante es alguien imprevisible. Él dice que no quiere ser candidato pero a última hora puede ser candidato. Él dice que no quiere continuar pero a última hora puede continuar. Recuerde pero pasa que él se está jugando de ahí. Si él deja el es muy difícil que salga. Seguramente las condenas que le esperan son de cadena perpetua. Él sabe eso. Y la única manera de evitarlo es mantenerse en el poder porque ya vio lo que dijo Estados Unidos. Mientras sea electo por el pueblo nosotros no vamos a ir a abrazar con él porque es nuestro socio nuestro amigo no importa lo que sale lo que exude de todas maneras tenemos que tolerarlo y soportarlo. Bien ahí lo vamos a tener si él se decide porque si una vez que él se decida no se le olvida que tiene el dinero tiene los mecanismos para ser efectivo que el voto se traduzca a su favor y tiene la fuerza bruta porque tiene las armas a su favor. Bien abogado El Mundo Orellana estamos dialogando sobre estos temas de la realidad hondureña a través de esta entrevista de análisis de la realidad ¿qué es lo que está en disputa en el próximo proceso electoral? ¿el control del Congreso Nacional o el control del Ejecutivo? Bueno no hay duda de que la oposición pretende llegar a la presidencia de la República eso no hay duda pero si descuidan el poder legislativo lo que van a tener ahí es una presidencia más débil todavía porque si el Congreso Nacional llega una cantidad importante del Partido Nacional va a ser muy difícil que cualquier presidente de la oposición que llegue ahí pueda ser un buen gobierno porque ahí va a tener el principal opositor imagínese usted un escenario de estos el presidente de la oposición y el presidente del Congreso Nacional del Partido Nacional ¿qué sucedería? sería terrible pues bien eso puede suceder abogado y la recuperación de la institucionalidad ¿qué hay de eso? bueno eso es más difícil pedazo eso es más difícil y le voy a explicar por qué porque la recuperación de la institucionalidad solo es posible si usted tiene en el Congreso Nacional gente que entienda a lo que va a hacer y de los que se están postulando muy pocos saben a qué van muy pocos saben cuáles son los problemas de la institucionalidad que los hay los hay claro que sí hay buenos candidatos de todos los partidos los hay del Partido Libre del Partido Liberal todavía no sé cuáles van a cuál va a colocar a la donna rala pero de los partidos estos los hay buenos pero son pocos la mayoría o son nuevos que no saben absolutamente nada porque no son abogados unos porque van muy entusiasmados por su juventud creyendo que por ser jóvenes ya resolvieron los problemas del mundo y otros que de esos partidos están religiéndose que ya les gustó el estatus quo y que no quieren que se cambien las cosas quieren que sigan como son aún aquellos del Partido Liberal y del Partido Libre y hay otros que están religiéndose que sí han sido verdaderos baluartes de oposición tanto de Libre como Partido Liberal pero son lo menos la mayoría ha quedado en silencio ha sido complaciente así es que si el próximo Congreso Nacional no llega a gente consciente comprometida y con esa visión de país esa institucionalidad no la desmonta imposible siempre hay un actor que está en las decisiones del país y es externo y es Estados Unidos la pregunta es ¿quién es el candidato de la embajada? pues yo creo que en este momento la embajada tiene un problema porque no creo que bueno ya lo dijo Darrestrepo ninguno de los candidatos es aceptable y además dijo que él si fuera asesor de Biden no aceptaría que ninguno de ellos llegara a la sala oval esto significa que hay problemas con estos candidatos pero Estados Unidos lo único que le interesa es que el que llega se someta y que haga de conformidad a sus intereses el gobierno de manera que en tanto respeten por ejemplo la base militar que tienen y siga siendo Honduras un país pues complaciente no hay problema y si se somete si está de rodillas siempre fue mejor todavía mejor abogado y cerramos esta entrevista consultándoles sobre la responsabilidad ciudadana cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas frente a este panorama que enfrenta Honduras mire esta pregunta que usted me acaba de hacer es la fundamental medular que tenemos que hacernos todos los hondureños de la respuesta depende que Honduras realmente sea otra en el próximo día mire Francisco Morazán nosotros lo 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 hemos siempre alabado como héroe héroe nacional pero es es más que eso es un héroe a nivel centroamericano es una prominencia de la historia es el más grande hombre de centroamérica en toda su historia y así lo han alabado puertas como Neruda y como otros más y lo han mencionado Martí en fin personalidades de la literatura y de la política universal pero Morazán nació aquí pero Morazán cuando murió legó sus restos a El Salvador no los legó a Honduras es más cuando fusilaron a Morazán se aplicaron las campanas de todas las iglesias de Teucigalpa por orden del padre José Trinidad Reyes y el pueblo hondureño alborozado en Algarabía salió a las calles a celebrar esa es la realidad eso fue lo que pasó ese pueblo que ayer mató a su héroe porque aunque no lo mató directamente materialmente lo mató con su deseo de destruirlo hoy puede reivindicarse hoy puede reivindicarse estas elecciones primarias confirman que la decisión de Morazán está correcta no descansar aquí eternamente pero las elecciones generales podemos reivindicarse y votar por los mejores para que nadie se sienta avergonzado no solo de nacer en Honduras sino de reposar eternamente en Honduras pero si repetimos las elecciones primarias Peraza aquí ya no tenemos porque quiere decir que si no queremos ser redimidos entonces que venga el apocalipsis abogado muchísimas gracias siempre es un honor dialogar con usted y que bueno nos brinde una mirada que tanto necesitamos de lo que estamos viviendo y que muchas veces ni comprendemos muchísimas gracias abogado El Mundo Orellana gracias a usted Peraza y un placer saludar a todos sus son radioescuchas y televidentes a través de las redes sociales si así es la imagen ahora cuenta y mucho influye sobre todo las redes sociales hoy son más que los medios tradicionales usted ya está en redes sociales un placer si yo siempre estoy activo tiene que estar activo gracias abogado mucho gusto muchísimas gracias gracias es el abogado El Mundo Orellana ex fiscal general del estado además ha sido catedrático universitario reconocido analista hondureño ex diputado en el Congreso Nacional ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad gracias a ustedes amigos y amigas por su atención le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita quedó informado no iluminamos la realidad nacional a la luz del evangelio que tal hermanos y hermanas que escuchan directo al grano mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula institucionalización de la fuerza y la mentira jesucristo ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mis palabras entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres ustedes quieren matarme por ser hombre que digo la verdad tal como la oí de Dios yo les hablo la verdad y ustedes no me creen Juan 8 31 40 45 Juan Bautista es el profeta que allana los caminos de Jesús y advierte que el hacha viene a cortar de raíz a quienes actúan bajo la sombra de la impunidad no duda el Bautista de poner a la luz la mentira y la actuación perversa del corrupto así lo hizo con el propio rey Herodes y su lucha contra la impunidad le costó que le cortaran la cabeza Marcos 6 1429 la inseguridad es la expresión de dinamismo de fondo vinculados con las inequidades con un modelo productor de violencia e igualdad de impunidad en última instancia la inseguridad es el resultado de una estructura de poder que se sostiene sobre la ley de los fuertes esto es impunidad y esto es pecado social institucionalizado mientras no se ataque de frente a la impunidad y a los resortes que la disparan nada logrará el objetivo de contrarrestar la corrupción la violencia e inseguridad la impunidad es todo aquello que tiene que ver con dejar intactos los delitos y dejar intocables a quienes los cometen impunidad impunidad es cuando quienes cometen delitos o crímenes cuentan con la protección y se sienten protegidos por la institucionalidad del estado impunidad es por tanto lo que ocurre en Honduras porque la inmensa mayoría de los delitos quedan sin investigar y los que ejercen la ley de la fuerza delinquen con plena libertad porque se saben protegidos por la institucionalidad del estado la impunidad se nutre de la debilidad de las instituciones y de la ausencia de valores y actitudes éticas el poder de la persona impune se ejerce porque la institucionalidad del estado es muy débil y quien actúa impunemente se basa en la violencia y cada acto que realiza sin que sea castigado va sentando las bases para que en la sociedad se diriman todos los conflictos y decisiones con la violencia y quien actúa en la impunidad siempre ocultará la verdad y toda su mentira la presentará como si fuese verdad la impunidad va siempre a la par de la corrupción quien actúa impunemente es porque tuerce las leyes y porque maneja las conciencias de la gente en base al dinero y con el miedo nadie que sea impune deja de ser corrupto impunidad y corrupción siempre van de la mano y una lleva a la otra en la biblia la impunidad es una práctica contraria a la fe en el dios de la vida y los actos que se hacen bajo la sombra de la impunidad son desenmascarados por los profetas Pablo advierte que Dios se prepara para condenar la injusticia de aquellos hombres que han ocultado la verdad con sus mentiras Romanos 1.18 la institucionalidad hondureña se ha erigido por ser factor de impunidad y corrupción es el caso del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad una instancia en donde se toman las principales decisiones que tienen que ver con la seguridad y en la cual todos los poderes del Estado quedan subordinados a las decisiones del titular del Ejecutivo no hay nada político que quede al margen de lo que decide el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y todo bajo el mando único y control de Juan Orlando Hernández ante esta concentración de poderes la Iglesia ha dicho que esto nos ha conducido al descalabro político y social y ha eliminado la corrupción desde los mismos que conducen las instituciones del Estado es decir estructuras como las que mencionamos expresan el pecado social de la corrupción y la impunidad la verdad es a la impunidad como el día a la noche los impunes buscan de cualquier manera alejar la verdad y presentar sus actos y su vida como ejemplo de verdad mucha gente impune se presenta en la sociedad con ropaje de honorabilidad hacer brillar la verdad en estos ambientes de impunes es jugarse la vida toda persona impune se guarda datos dice cosas a medias nunca suelta todo lo que sabe una persona que congenia con la impunidad actúa con medias verdades y con medias mentiras es decir será siempre un hipócrita trata de preservar los datos auténticos bajo el argumento de proteger la institución la privacidad la honorabilidad y la honra decir la verdad y hacer frente a la impunidad en estos ambientes de impunes es arriesgar siempre la vida y muchos de los luchadores contra la impunidad serán frecuentemente tildados de imprudentes para la sociedad de los bien situados así fue visto Monseñor Romero y así lo mataron por decir en lo público palabras como las siguientes y que nos ayudan a concluir nuestra reflexión del día no tengamos miedo de quedarnos solos si es en honor a la verdad tengamos miedo de ser demagogos y andar ambicionando las falsas adulaciones del pueblo si no le decimos la verdad estamos cometiendo el peor error de los pecados traicionando la verdad y traicionando al pueblo homilía 25 de noviembre 1979 las radios católicas unidas a través de una sola señal en un solo programa directo al grano una producción de radio progreso para la asociación de medios católicos de honduras ameca gracias hermanos y hermanas que escucharon directo al grano les invitamos para que nos encontremos la próxima semana quedó informado quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia solo aquí directo al grano periodismo profundo y directo una producción de la asociación de medios católicos de honduras ameca hasta un siguiente programa